Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Invemanía. Yo soy David Flores y espero que todos hayan tenido una excelente semana. El objetivo de este video es que mientras estamos analizando el rally alcista que está teniendo el Bitcoin, no podemos perder la perspectiva de otras criptomonedas que también están teniendo signos de recuperación y que el otro año se espera que tengan una explosión enorme. Es por eso que en este video quiero compartirles razones estadísticas, razones científicas, razones fundamentales de por qué Ethereum y todo, digamos, esos protocolos DeFi van a tener una explosión enorme el próximo año que no podemos desaprovechar. Y finalmente quiero también mostrarles una divergencia muy interesante que está teniendo en estos momentos Litecoin con relación al Bitcoin que también podemos aprovechar. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemanía. Comencemos. Muy bien, como es mucha la información y análisis que vamos a estar compartiendo en este video, voy a ir rápidamente por los temas, así que si tienen alguna duda, en la descripción de este video me pueden dejar su pregunta, pueden repetir el video las veces que quieran o directamente pueden ir ustedes a cualquiera de estas páginas que voy a estar mostrándoles para que, pues, posteriormente lo puedan leer con mayor nivel de detenimiento. Entonces, la semana pasada en este video les estuve comentando cómo luego, digamos, de ese prácticamente nivel histórico que llegó el Bitcoin a principios de diciembre, muy cercano a los 20 mil dólares, pues estamos prácticamente en un nivel de corrección y ahora en un nivel de consolidación. Yo les comentaba que yo estoy proyectando o esperando que por lo menos estos tres próximos meses el precio del Bitcoin esté rangueando, esté prácticamente en un proceso de consolidación, tal cual como lo vimos históricamente en puntos anteriores de este mercado. Es decir, yo les referenciaba en ese video como, por ejemplo, acá en septiembre del 2012, cuando el Bitcoin estaba rompiendo este nivel histórico de los 12 dólares, prácticamente estuvo rangueando aquí tres meses, estuvo septiembre, octubre y noviembre, hasta que finalmente tuvo ese rompimiento. Posteriormente también lo vimos acá en febrero, marzo y abril del 2017, estuvo rangueando acá el precio hasta que finalmente rompió y prácticamente estamos acá en este punto. Entonces yo espero que pues, como estamos viendo acá, podemos estar prácticamente rangueando en los próximos tres meses, consolidando el precio, agarrando mayor nivel de fuerza, para ahí sí posteriormente romper esta resistencia histórica de los 20 mil dólares. Entonces como estoy proyectando que básicamente el Bitcoin puede estar estos meses, en este punto de consolidación, como yo les comentaba, pues prácticamente esta resistencia que tuvimos anteriormente se puede convertir ahora en ese piso, que acá estuvo muy cercano el 26 de noviembre y que prácticamente parecería que se va a estar proyectando mucho más. La verdad es que si ustedes van a cualquier plataforma de intercambio, en estos niveles de acá se ven, digamos, esos mapas de calor, de órdenes de venta muy grandes. Obviamente hay mucha gente que quiere vender acá a los 20 mil dólares, porque pues tal vez fueron de los que estuvieron invirtiendo desde el 2017 a los 20 mil dólares y quieren salir prácticamente de este mercado, de pronto no les interesa mucho el Bitcoin, o hay algunos que estuvieron obviamente acumulando muchísimo y quieren en este, digamos, punto, escalón de los 20 mil dólares, pues prácticamente ir saliendo para ir recuperando rentabilidades, estar como asegurando esos crecimientos o esas rentabilidades que han tenido durante los últimos meses. Entonces hay mucha presión a la baja o muchas órdenes de venta en este punto y por tanto pues todavía se esperaría que el precio se estuviera consolidando mucho más. Entonces bajo este marco hay una gráfica muy interesante que siempre hay que tener en cuenta cuando el Bitcoin va en ese crecimiento y es por el otro lado el dominio del mercado de las altcoins, de las otras criptomonedas aparte del Bitcoin. Entonces como vemos ha tenido un crecimiento muy grande desde el último mes, desde el 20 de noviembre cuando tuvo este nivel bajo del 32%, el dominio del mercado de las altcoins con relación al Bitcoin sigue en aumento a pesar de esta corrección que ha tenido en la última semana. Vemos como claramente acá, digamos, tuvo todo este estallido que rompió esta resistencia que tenía acá prácticamente en un 36% y acá se ha estado consolidando. Entonces claramente está, como ves acá, en niveles superiores cada vez más y se está prácticamente consolidando un triángulo acá que podría generar un rompimiento de, digamos, de esta resistencia acá, un triángulo de este rompimiento acá alcista para efectivamente estar en esos niveles que estuvimos en septiembre de este año cuando hubo toda esa explosión de los proyectos DeFi y pues que prácticamente pareciera que luego de toda esta corrección que tuvimos desde septiembre hasta la fecha, pues prácticamente parece que está rompiendo. Entonces estas resistencias acá y pues efectivamente consolidar mucho más el crecimiento de estas altcoins. Yo lo que esperaría es que al menos rompa este, digamos, hito acá que ha tenido o que tuvo la última semana, es decir, a finales de noviembre para que efectivamente ya nos consolide que sí está teniendo un crecimiento todas estas altcoins. Entonces tengan muy presente este mapa de, digamos, esta gráfica del dominio del mercado porque claramente va a estar mostrando esa hoja de ruta. Y dentro de todo este marco, pues precisamente el primer proyecto, la primera criptomoneda es naturalmente Ethereum por lo que está pasando. Como pues aquí lo hemos también referenciado en anteriores videos, hizo ya el lanzamiento de su Ethereum 2.0, todas estas mejoras que quiere hacer esta red descentralizada de Ethereum para precisamente abordar todas esas necesidades de mercado que ya las habíamos comentado anteriormente. Pues ya es un hecho, ya estamos en la fase Bitcoin Chain. Y a propósito de este tema, para las personas que pues de pronto por ahí me estuvieron manifestando que estaban interesadas en, a raíz de este video que les estuve comentando de Ethereum 2.0 que se necesitaba aproximadamente 32 Ethereum para poder participar en las recompensas de los que quieran entrar, digamos, a este Ethereum 2.0, pues no necesitan realmente tener 32 Ether. Si tú quieres participar y tienes menos o no quieres exponer todo tu Ether en estas recompensas que va a haber, puedes ir, por ejemplo, a plataformas de intercambio como Binance o incluso yo, en mi caso lo tengo en Qcoin, donde puedo en una piscina, digamos, de fondos, depositas tu Ethereum y ahí vas a ir, obviamente, digamos, en un pozo de fondo de acumulación para participar en las recompensas de esta nueva red de Ethereum 2.0. Entonces, lo interesante de esto es que, bueno, finalmente puedes poner la cantidad que quieras y también vas a estar, obviamente, apoyando la red, estas mejoras que vas a estar realizando y a cambio, pues vas a estar recibiendo recompensas. Entonces, ahí les queda el dato para los que están interesados. Pero, ¿por qué Ethereum es realmente, digamos, esta moneda que se puede consolidar, que puede tener una explosión enorme en el 2021? Bueno, vamos a hablar de las razones, en este caso, estadísticas de mercado fundamentales y yo diría, pues, digamos, de data, de big data y de ciencia, más allá de la mera especulación en el precio. Y lo primero que quiero decir es que Ethereum está teniendo, digamos, un hito histórico, un crecimiento récord en la dificultad por minería. Y esto, cuando ha sucedido, pues es una señal muy clara de rally alcista. Esto lo que significa es que, pues, el tráfico ha aumentado y, por tanto, la red hace que cada vez más sea, digamos, algorítmicamente más difícil estar desarrollando cada bloque minado. Otra razón fundamental es que Ethereum está en estos momentos en el nivel récord de direcciones activas diarias en sus billeteras. Entonces, en los últimos, digamos, en un promedio de 90 días, estamos en 500 mil direcciones activas. No es, digamos, las personas que tienen ahí depositado, no, las que están realmente ejerciendo, haciendo transacciones en esta red. Y esto, pues, obviamente muestra ese dinamismo que está teniendo en estos momentos en todos sus protocolos Ethereum. Es decir, no es solamente como la red descentralizada, sino todos los proyectos descentralizados que están basados en el ecosistema de Ethereum. Entonces, claramente se ve un crecimiento que está teniendo en su tráfico. Y esto también se ve en la cantidad de tarifa, o digamos, en los fees que están pagando, las tarifas que están pagando todos los usuarios en estos momentos en promedio. Y vemos que prácticamente Ethereum está triplicando en la cantidad de tarifas pagadas por transacciones con relación a Bitcoin o a Uniswap, que son los dos que le siguen. Otra razón fundamental de por qué Ethereum va a tener una explosión enorme el próximo año es en la cantidad de gas que realmente está siendo usado en estos momentos diariamente. Entonces, es una señal clara que, pues, hay una demanda creciente y que cada vez más está llegando a niveles récords. Vemos cómo estamos prácticamente en los 80 mil millones de gas usado. Y sí, básicamente lo vemos, digamos, en lo que pasó en julio del 2017, 17, pues, prácticamente, es decir, pasamos de 10 mil millones de gas a 80 mil millones de gas. Entonces, obviamente, hay una explosión enorme en el tráfico que necesita, pues, gas para precisamente realizar las transacciones en esta red descentralizada. Otro punto también es que hay más de 16 mil millones de monedas estables que ahora están siendo creadas en Ethereum. Entonces, recordemos que, por ejemplo, DAI, Tether, hay muchas monedas, o yo diría, prácticamente todas las monedas estables utilizan la red de Ethereum para crear sus monedas. Y esto, pues, obviamente, lo que hace es mostrar la inyección de capital de todo este dinero fiat para que respalda, pues, todas estas monedas estables dentro del mercado de Ethereum. Entonces, esto es una señal clara de cómo eso que se llama como los criptodólares, pues, están entrando enormemente a esta red de Ethereum. Otra razón es que hay ahora un millón de usuarios de proyectos DeFi. Y esto es básicamente 10 veces más desde que comenzó el año. Entonces, vemos cómo hemos pasado acá de este punto a un millón de usuarios. Prácticamente, pues, la explosión ha sido enorme, es parabólica, como ves, y esto va a seguir en crecimiento. Es decir, en la medida en que continuemos con todo este hype de protocolo DeFi, de todos estos proyectos, pues, más dinero va a estar entrando precisamente al ecosistema de Ethereum, porque todos estos proyectos están basados en el ecosistema de Ethereum. Otra razón es que hay más de 14 mil millones, digamos, de dólares que están en estos momentos ya asegurados en todos estos proyectos DeFi. Y si vamos rápidamente y lo comparamos, pues, aquí ves cómo ha tenido todo este crecimiento en el último año. Entonces, ves que hemos pasado, digamos, de enero de más o menos unos 673 millones a, en estos momentos, unos, pues, prácticamente unos 15 mil millones de dólares. O sea, la explosión es enorme en todos estos proyectos de cómo han estado creciendo. Y otra razón también es que hay 150 mil Bitcoins, es decir, un equivalente más o menos a 3 mil millones de dólares que están siendo pasados, transferidos, pues, de la red de Bitcoin a la red de Ethereum. Y esto es una señal clara, pues, que cada vez más Ethereum está como que absorbiendo todo ese mercado o todos esos activos que antes estaban simplemente basados en Bitcoin. Entonces, dentro de la proyección, pues, obviamente, esto muestra cómo hay una gran movilización de capital de Bitcoin a Ethereum. Otra razón fundamental es que cada vez más las plataformas de intercambio descentralizadas basadas en Ethereum mueven mucho más volumen. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo en el último mes todas estas plataformas han movido cerca de 20 mil millones de dólares en volumen en sus plataformas y combinado, pues, son aproximadamente 86 mil millones de dólares en este año. Entonces, esto es un signo claro que cada vez más son competitivos al punto, digamos, de estar realmente muy cerca a lo que son las plataformas centralizadas. Entonces, esto es una señal también de que, pues, por ejemplo, plataformas como Zero X Protocol, Balancer, Bancor, bueno, todas estas están también creciendo al mismo nivel que los, digamos, los proyectos DeFi. Entonces, dentro, digamos, de este marco, una recomendación que les tengo y que, bueno, ahorita también voy a especificar mucho más es que, pues, si claramente todos estos proyectos están basados en Ethereum, pues, hay que empezar a observarlos, a analizarlos y a conocerlos. Es decir, si apenas estás como familiarizándote con estos proyectos, revisa de qué se tratan. Yo te recomendaría que al menos le eches un vistazo a los 10 primeros por su, digamos, volumen de mercado para que, pues, empieces a ver como cuál te interesa y empezar a invertir en el mediano plazo en este tipo de protocolos DeFi. Ya posteriormente vamos a hablar un poco más de los que en estos momentos estoy observando porque otro punto muy importante es que dentro de las tendencias de Google en el último año, pues, Ethereum ha tenido también un crecimiento. Está en este momento, digamos, en su nivel record, ¿sí? De lo que, pues, tuvo, digamos, su nivel alto en agosto de este año. Entonces, está en un punto muy importante y esto claramente muestra que a nivel mundial, pues, hay un interés creciente sobre lo que es Ethereum porque, pues, al ver que mucho dinero se está moviendo ahí y que el precio está creciendo, pues, gente que está por fuera de la comunidad cripto, pues, quiere saber de qué se trata todo esto. Un anuncio que hubo en octubre de este año muy importante fue que PayPal, pues, este gigante, digamos, de la transferencia de dinero, bueno, un gigante financiero a nivel mundial, pues, también estuvo anunciando que ya está permitiendo hacer trading y estar haciendo compra y venta de criptomonedas. Pues bien, esto es prácticamente una puerta que se abrió de 346 millones de usuarios activos de su plataforma que, pues, van a poder, digamos, acceder a las criptomonedas. Y el mes pasado, en noviembre, PayPal anunció un nivel récord de transacciones diarias de criptomonedas llegaron a 84 millones de dólares en transacciones criptos y de estos 31% pues, representó Ethereum y obviamente con un 69% pues, Bitcoin es el ganador, pero, mucha atención a este dato, este 31% de estos 84 millones de dólares representan unos 26 millones de dólares de demanda diaria de Ethereum, lo cual, pues, si lo vemos por el otro lado, prácticamente se está minando solo 2.8 millones de Ether de criptomoneda de Ethereum, por lo cual, pues, claramente hay un desbalance ahí de demanda, entonces, la demanda por Ethereum es ahora 10 veces más, ¿sí? de lo que se está realmente creando o ofertando en estos momentos y aquí en este punto es que les quiero hacer la siguiente recomendación, cuando estén analizando cualquier criptomoneda lo más importante es que analicen ese juego entre oferta y demanda, en el caso del Bitcoin es muy claro, es una moneda deflacionaria sabemos una oferta limitada que va a haber de Bitcoin a lo largo de su historia, pero en el caso de Ether, de Ethereum, pues, es un poco más complejo, por eso es muy importante identificar todos estos agentes de mercado que pueden hacer acelerar la demanda mucho más rápido con relación a la oferta, a la cantidad de Ether que se va produciendo, entonces, bajo este contexto, pues, es claro que, digamos, con todas estas razones hay una explosión enorme en estos momentos en la demanda de Ether con relación a la cantidad diaria que se está produciendo, entonces, bajo estos escenarios, digamos, bajo estos números, un escenario muy claro e incluso conservador para el 2021, 2022, que puede existir en el ecosistema de Ethereum, es que un 25% de esa oferta de Ethereum finalmente sea mantenida por los holders, los que se llaman las personas que sencillamente la quieren tener guardada, no quieren vender, no les interesa, porque van a vender cuando el precio llegue a los 20 mil, 30 mil, y pues hasta ese punto van a continuar teniendo guardado su Ether, hay otro 20% que, digamos, está asegurado en todos esos proyectos DeFi, porque recordemos que, pues, se necesita Ether para funcionar todos los contratos inteligentes basados en todos estos protocolos, entonces, al menos un 20% se espera que continúe asegurado en esos proyectos DeFi, un 15% asegurado en cuentas de balance, es decir, entre, digamos, todos estos intercambios que van surgiendo, pero que siempre, digamos, dentro de todas esas transferencias, un 15% se mantiene asegurado, un 5% en fondos de, digamos, de criptos, como por ejemplo el caso de Grayscale y un 3% en bonos Ether, entonces, si hacemos una contabilización de eso, estamos hablando de un 70% de la oferta para los próximos dos años de Ether que puede estar prácticamente guardada, asegurada, que no se está moviendo, entonces, ante, digamos, una demanda realmente establecida, creciente, pero, pues, realmente no hay mucha oferta que se esté produciendo, pues, es lógico pensar que para el año 2022, pues, haya una caída de un 4.5% sobre la emisión de Ether a prácticamente cero, es decir, va a haber demanda, pero no va a haber oferta y esto naturalmente está, este rompimiento de esta fuerza del mercado hará que, pues, el precio de Ether crezca, entonces, ese es el escenario, digamos, acá, muy importante que les quería demarcar y porque pienso que para el próximo año, pues, va a haber una explosión aún mayor de lo que puede pasar con Ethereum desde los fundamentales, desde la estadística, desde los patrones de mercado que en estos momentos tienen todos estos proyectos basados en el ecosistema de Ethereum más allá de la mera especulación del precio, porque si vemos el análisis técnico, pues es claro, como aquí también lo he analizado anteriormente, no me quiero, digamos, detener mucho en esto, pero pues un punto al menos que estoy esperando de resistencia son los 800 dólares que realmente va a demarcar ese, digamos, esa tendencia o ese patrón claro que lleva al Sista en estos momentos, pero mientras tanto, pues, obviamente ante correcciones yo voy entrando, voy acumulando porque todavía le falta mucho techo de crecimiento al menos en los 1,400 dólares y cuando llegue ahí, como va a pasar con Bitcoin, pues el interés va a ser aún mayor y hará que pues naturalmente el precio crezca mucho más, es decir, va a haber mucho más gente invirtiendo y si lo vemos desde el lado, digamos, de Ethereum con relación al Bitcoin, está realmente en una situación envidiable, está, digamos, en soportes históricos que hemos tenido desde el 2018, 2019 y está prácticamente acá mostrando, digamos, que se está acentuando el precio acá en este piso, pero que viene de un crecimiento, de una recuperación muy importante durante todo este año, entonces, realmente está en una posición desde lo técnico muy atractiva para entrar en Ethereum en el mediano plazo en estos momentos. Otra criptomoneda que quiero que tengan en cuenta precisamente dentro de todos estos proyectos DeFi es Yearn Finance que está en el top 10 de estos protocolos de DeFi, ¿por qué? porque anunció hace poco que está haciendo una alianza con Cover Protocol que también es otro proyecto basado en Ethereum y es básicamente pues para ingresar o consolidar mucho más ese mercado del dinero que en estos momentos pues hace Yearn Finance, pues básicamente es como una piscina de fondos donde muchas personas están invirtiendo para pues realmente obtener algún tipo de interés, ¿no? porque recordemos que lo que realmente ha hecho crecer todos estos proyectos DeFi es que pues en la mayoría de los países las tasas de interés están cero entonces si tú tienes tu plata en una cuenta de ahorros no te está pagando nada el banco y pues muchas personas lo que está haciendo es mover su dinero a este tipo de inversiones donde realmente les están generando algún tipo de interés y por eso vemos pues que el crecimiento de Yearn Finance ha sido enorme llegó a su nivel récord en septiembre de este año tuvo una caída muy importante en noviembre pero luego pues está teniendo nuevamente una recuperación y lo ubica en estos momentos en los 28 mil 520 dólares entonces claramente está mostrando un patrón de crecimiento muy importante así como por ejemplo Ethereum y pues eso lo muestra como una de las monedas que quiero recomendar para diciembre y que pues obviamente el otro año también va a tener mucho más crecimiento otra moneda que quiero recomendarles es Chainlink también la he recomendado anteriormente pero puntualmente en estos momentos porque anunció una alianza con Ethereum precisamente recordemos que pues es una moneda de Oracle y pues por su naturaleza de Chainlink pues había tenido como cierto se hablaba de una cierta competencia con Ethereum pero pues esto prácticamente es historia del pasado se están consolidando están haciendo alianzas precisamente porque Chainlink quiere aprovechar todo este flujo de mercado que les he estado hablando sobre Ethereum y pues claramente esta alianza va a ser mucho más beneficiosa yo diría para Link que para incluso Ethereum porque Ethereum ya tiene un mercado mucho más consolidado yo veo a Chainlink como lo que pasó con Ripple en el 2017 2018 que estaba generando mucho ese nivel de expectativa por toda esa cantidad de gente que estaba entrando de usuarios activos que estaban entrando en su red bueno Link claramente está mostrando también digamos patrones en estos momentos muy atractivos de entrada yo digamos con relación al Bitcoin lo veo este acá aterrizando su precio en esta resistencia anterior que tuvimos en marzo de este año y pues claramente al consolidar mucho más digamos esta corrección que está teniendo en estos momentos un buen nivel de entrada precisamente sería acá en este punto en esta zona de soporte más o menos en los 59 mil Satoshis de hecho es que si analizamos pues es una moneda que está en el top 7 del mercado cripto tiene una capitalización de mercado muy importante y claramente lo que vaya a pasar pues con las monedas más importantes del mercado cripto ante un rally alcista de las criptos pues de las altcoins pues obviamente una moneda como Chainlink va a absorber mucho de ese capital nuevo que va a estar entrando y finalmente una moneda que estuve precisamente recomendando esta mañana en nuestro grupo de Telegram arroba comunidad y Bmania ha sido Litecoin con relación al Bitcoin y es que nos está mostrando una divergencia alcista anual pues muy clara es decir para los que no saben de pronto de divergencias pues es cuando existe como digamos una contradicción o una relación inversa entre el comportamiento que nos muestra el mercado con relación al comportamiento que nos muestra el indicador que tú estás viendo en este caso puede ser un RCI un MAC en fin entonces aquí vemos como está teniendo una corrección una tendencia bajista versus el indicador que nos está mostrando una tendencia alcista y esta divergencia es de un año y cuando sucede esto pues es un signo muy claro de una tendencia alcista que se está mostrando ahí entonces digamos yo por lo pronto estoy viendo ante esta divergencia no estoy entrando ya ya mismo lo que estoy esperando es mayores niveles de comprobación entonces estoy esperando que al menos rompa esta resistencia anterior que tuvo en agosto de este año más o menos acá en este punto de los 568 mil 131 Satochis esta línea azul es decir que tenga como un rompimiento acá que incluso rompa precisamente esta línea EMA que ves acá esta fucsia y prácticamente al tener entonces un regreso típico del mercado de consolidación a casi entrar porque pues claramente nos estaría demarcando ya y si digamos una tendencia alcista clara entonces estos son prácticamente los mercados que les quería recomendar para para diciembre pero mirándolo mucho más en el tema de Ethereum como esa proyección en la explosión que puede tener en el 2021 porque claramente con todos estos datos que les he dado sé que va a ser de esas monedas protagonistas para el próximo año como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania y antes de despegue pues me gustaría saber ustedes cómo están viendo estos proyectos y cuáles otros están viendo ahí dentro de su radar que podrían tener precisamente esa explosión en diciembre y el próximo año muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!